Ya te vi, yo ya me voy Ya no quiero estar contigo Nos dimos tanto dolor Que solo queda el rencor No debemos ser mi amigo Que si te quiero, júralo Que si me quieres, el mundo es testigo Pero ya no, ya no quiero sufrir Ni tú tendrás más molestias conmigo Corazoncito, si no me quieres, ¿ya para qué? ¿Perdonar, ya para qué? Si volvemos a lo mismo Es por demás nuestro amor De noche no sale el sol Y para mí, tú me has nacido Que si te quiero, júralo Pero hazte cuenta que nunca nos vimos Yo para ti soy lo peor de lo peor Tú para mí, ya para qué te lo digo Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y yo hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme, montes y valles Grítenme, piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Chiquitito, que lejos estás Mi vida A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme, montes y valles Grítenme, piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Críenme, montes y valles Querer como estoy llorando Querer como estoy llorando Uy, marido Ornderá Ni, מ� metaphor Cuando debenhar Med acht ¿M Mai Y ¿ when eres Onde vos Onde otros 신 Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone, este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto, lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si nos resientes El orgullo es siempre orgullo, y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otro, ya verás lo que se siente Ese orgullo que te carga, por el suelo va a rodar Corazoncito, ya verás si no lo resientes Yo creí volverme loca, cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas, era solo falsedad Todavía te preguntaba, que si ya no me querías Al menos fueras sincero, y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento Si a tu madre, si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Estoy muriendo Y tú, como si nada Como si al verme Te alegraras de mi suerte Qué mal te hice Que no supiste perdonarme Qué mal te hice Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Quien no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Y no sufra Y no sufras mi vida Que al cabo Tú lo quisiste Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas con la muerte La traicionera La traicionera La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Quien no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Era una noche azul Bañada por la luna Era una noche azul Azul como ninguna Cuando dijiste Tú Adoro este momento Cuando te tuve en mí En mí Pero muy dentro Ya no podré olvidar Tus ojos ni tu boca Tal vez no vuelva Tal vez no vuelva a amar Amar con asia loca Acuérdate mi amor De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Pero era mi deber Seguir la vida Te empiezo a recordar Te empiezo a recordar Era una noche azul Era una noche azul Azul como ninguna Acuérdate mi amor Acuérdate mi amor Acuérdate mi bien De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir 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 la vida Con la misma devoción Con que reza un condenado Cuando juzgado La muerte ha merecido Con esa misma devoción Yo rezo en mi santuario Con mi rosario De penas y de olvido Pobre mi alma Porque estás Renegando haber nacido Y haber vivido Sin luz y sin cariño Pobre de mi alma Porque vas Caminando en las espinas En un sendero De escombros y de ruina Yo sé bien Mi rival es el destino ¿Qué más puedo pedir Sin ardecido Y sé bien Que fatal es el camino Que tendré que seguir Como castigo No pensé que el corazón Sin amor se marchitará ¿Cómo pensarlo Si no lo conocía? Si no lo conocía Si no lo conocía Ahora muy tarde De ese amor Su calor Pidó a la vida Pero hoy se ha vuelto De piedra El alma mía Yo sé bien Mi rival Es el destino ¿Qué más puedo pedir Si no lo conocía Si no lo conocía Si no lo conocía Y sé bien Que fatal es el camino Que tendré que seguir Como castigo Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Te amara Igual Que yo Llena estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allá En el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Dile al que te pregunte Y allí Y allí En el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre A mí A mí Quiero Que mis amigos Sin que se ofendan Sin que se ofendan Me dejen Sola Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento Que es preferible Sufrir a sola Mi cruel tormento Ha de surgir Del cielo Del infinito Del más allá El bien Que necesito Que me reanime Que me consuele Quiero Que se me borren Todas las penas Ay, que me dejó El a quien Yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Retratos Viejos Hace más triste Mi soledad Porque me traen Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no Vendrán Cruzan Por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Pero que hoy Traiciones son Cruzan Por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Que todos los mariachis Que todos los mariachis De Jalisco Te vayan a cantar Nuestra canción Cuando estés Recordando Mi cariño Cuando sientas Que te hago falta Yo Creo que sí Que no haya Ni una gota De tequila Pero es que hay Bastante Ni nada Que consuelve Tu dolor Y así Cuando reniegues De tu vida Que todos los mariachis De Jalisco Te vayan a cantar Nuestra canción Que si es de noche No haya Estrella Que si es de día No salga El sol Que estés tú solo Con tu pena Que sienta frío Tu corazón Y luego que comiences A gritarme Y quedes Al ámparo Del dolor Igual que cuando tú Me abandonaste Que todos los mariachis De Jalisco Te vuelvan a cantar Nuestra canción Y no llores Mi vida Nomás acuérdate Que estés tú solo Con tu pena Que sienta frío Tu corazón Y luego que comiences A gritarme Y quedes Al ámparo Del dolor Igual que cuando tú Me abandonaste Que todos los mariachis De Jalisco Te vuelvan a cantar Nuestra canción Mi amor se fue por la puerta falsa No le hace acabo en el mundo No hay más Tan Dios que sí Puerta falsa Vengo a decirte Mi mal de amores Que hay una estrella De blancas flores Allí en la puerta Principal Hay una estrella De blancas flores De blancas flores Mi amor se casa Mi amor me deja Mi amor se va Puerta falsa Puerta falsa Yo soy tan pobre Tan poca cosa Por eso vine Aquí a escondidas A platicar Ahora me humilla Ahora me humilla Ahora se casa Ahora se va La puerta falsa Tan solo he sido De los caprichos De un loco amor ¿Cómo fue que permitiste Santo Dios Que este querer De mi vida Se burlara ¿Dónde estabas? Que no viste Que no viste Cuando en besos Le entregaba El corazón Puerta falsa Puerta falsa Ni doy santuario De nuestro amor Si a ti te consta Que ya fue mío ¿Por qué me humilla Con su traición? ¿Por qué me humilla ¿Por qué me humilla Ay, ay, corazón? Puerta querida Si tú supieras Lo que me cuesta Decirte Adiós Ahora Amalia Canta con toda tu alma Qué gusto me ha dado Volver a encontrarte Qué grata sorpresa Qué grata en verdad Volver a mirarte Poder contemplarte Ay, si este momento Fuera eternidad Al verte renace Mi viejo pasado Recuerdo aquel tiempo Que fui tan feliz Nadie estuvo nunca Tan enamorada Como en ese tiempo Lo estuve de ti Nadie estuvo nunca Tan enamorada Como en ese tiempo Lo estuve de ti Ay, Amalia Ay, qué bonito Canta Un haciago día Se cruzó una sombra Y tú me olvidaste Y yo te olvidé Lo que no me explicó Lo que más me asombra Cómo fue que nunca Nunca te busqué Bueno, me despido Estoy muy deprisa En casa me espera Quizá a ti también Ilumina mi alma Con una sonrisa Qué gusto me ha dado Que te vaya bien Ilumina mi alma Con una sonrisa Qué gusto me ha dado Que te vaya bien No me importa Tu vida pasada No me importa Tu vida presente Si por ti Me jugabas del alma Desafiando La vida y la muerte Ya de plano No puedo quererte Mejor te conviene Olvidarte de mí Terminaste Mi amor en pedazos Cual si fuera Juguete de niño Y hoy que quieres Tenerme en tus brazos No te cobro Tan solo te olvido Si otra vez Al correr de los años Cara a cara Nos pone el destino Cruzaremos Cruzaremos Sin darnos la mano Como dos Que ni se han conocido Cuando tantas Cuando tantas Y tantas te amaban Ni un saludo Cruzaste Conmigo Y hoy que vas Por el mundo Sin nada Y te llaman Paloma sin nido De limosna Me pides cariño Pero ese cariño Por ti Y se acabó Y se acabó Terminaste Mi amor en pedazos Cual si fuera Juguete De niño Y hoy que quieres Tenerme en tus brazos No te cobro Tan solo te olvido Si otra vez Al correr de los años Cara a cara Nos pone el destino Cruzaremos Sin darnos La mano Como dos Que ni se han conocido Ay déjame Déjame ir Ya no soy Tuya Ya está bien De sufrir Por tu amor Tú me haces mal Mucho mal Ten piedad Vete Fui infeliz Por mi gran Corazón Tú no sabes Si me quieres O si no Me crees Ya No me llores No supliques Ya no No vuelvas No vuelvas más Si te vas Suelta ya Mi alma Déjame 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 ir Tú no sabes Si me quieres O si no Me quieres Ya No me llores No supliques Ya no No vuelvas más Si te vas Suelta ya Mi alma Déjame 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 ir Amalia Cántame la última canción Como tú sabes Es la última canción Que yo te canto Es la última canción Que te dedico La inspiré en tu traición Como un recuerdo De nuestro gran amor Amor marchito Son los últimos momentos Que en ti pienso Son las últimas molestias Que te doy Son las penas Son las penas De mi alma Que para siempre Para siempre Se despiden De tu amor No quiero No quiero Que me veas Es la última canción Es la última canción Que yo te canto Es la última canción Que te dedico La inspiré en tu traición Como un recuerdo Que me veas Que me veas Que me veas Tendida en llanto Como tú no te vas Yo Yo sí Me voy Es la última canción Que yo te canto Son las últimas molestias Son las últimas molestias Que te doy ¡Suscríbete al canal!